La cultura es el alma de un pueblo, es quienes somos, como nos definimos, es que queremos ser, es como logramos serlo. Antes de elegir a mi candidato, quiero saber qué propone en cultura. Yo voy a votar por aquel candidato que crea y que promueva que el arte genera cultura e identidad. Antes de elegir a mi candidato, quiero saber qué proponen en cultura. Antes de votar, pregúntale a tu candidato qué propones en cultura. Pero antes quiero saber qué proponen en cultura. Gracias por ver el video.